Sus knockouts lo hicieron un peleador que tenía que ver todo el mundo, así que comprar las boletas para sus peleas era prácticamente un plan ideal para los mexicanos, realizando muchas peleas en un año. Por ejemplo, en 1964, realizó 12 peleas. Las 12 peleas las ganó por knockout. De esas 12 peleas, 11 no pasaron del tercer round y solamente un hombre llegó al sexto round. Todos terminaron noqueados. Para ese entonces, del 64, terminaba con un récord de 59 peleas. Aunque tenía 8 derrotas en su haber, tenía 50 peleas en victoria y 50 peleas por knockout. Uno de los más sorprendentes récord y uno de los mejores noqueadores de la historia de México. Esto en cuanto a la cantidad de peleas que ganó. Para 1965, llegó la única pelea que no ganó por knockout de todas sus victorias. Esta fue contra Benny Burton, pues la pelea terminó por descalificación, pero era victoria para Pajarito Moreno. El dinero que iba acumulando en su carrera como deportista, lo fue volviendo de alguna manera un hombre irracional con lo que se ganaba. Se la pasaba de fiesta en fiesta.